La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Jesús cada mañana despertaba presuroso y a todo el que veía su noticia le anunciaba. Y cuando anochecía, él regresaba sudoroso junto con sus amigos. La noticia comentaba, ¿qué noticia es, Señor Jesús? 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la alegría del Espíritu Santo, estén con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Hoy, la Iglesia Universal celebra la fiesta de San Pedro Claver, un hombre que vino a nuestra América para servir a sus hermanos esclavos, que venían en barcos peor que animalitos, y cómo les amaba, les cuidaba y les demostraba que era Jesús el que les servía por medio de él. Antes de participar en estos santos misterios, vamos a considerar el amor, la bondad, la misericordia de Jesús, reconociendo que a veces estamos distraídos, vivimos fuera de base, desparramados, preocupados por mil cosas. Todos fallamos en ese amor. Vamos a reconocerlo con un corazón sencillo y arrepentido, y juntos, con alegría, vamos a pedir gracia para comenzar una nueva vida. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios que nos ama de verdad, tiene compasión de cada uno de nosotros, perdona nuestras faltas de amor y nos da la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Oremos. Dios que tanto nos amas, que has hecho a San Pedro Claver, esclavo de los esclavos, y lo has querido fortalecer con un admirable amor y paciencia para servir a cada uno de ellos. Concédenos por su intercesión, que buscando siempre los intereses de Jesucristo, amemos a nuestro prójimo con obras y de verdad. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo muy amado, que contigo y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, ahora me alegro de sufrir por ustedes, porque así completo lo que falta a la pasión de Cristo en mí, por el bien de su cuerpo, que es la Iglesia. Por disposición de Dios, yo he sido constituido ministro de esta Iglesia para predicarles por entero su mensaje, o sea, el designio secreto que Dios ha mantenido oculto desde siglos y generaciones, y que ahora ha revelado a su pueblo santo. Dios ha querido dar a conocer a los suyos la gloria y riqueza que este designio encierra para los paganos, es decir, que Cristo vive en ustedes y es la esperanza de la gloria. Ese mismo Cristo que nosotros predicamos cuando corregimos a los hombres y los instruimos con todos los recursos de la sabiduría, a fin de que todos sean cristianos perfectos. Por eso, precisamente, me empeño y lucho con la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en mí. Quiero que sepan cuántos esfuerzos estoy haciendo por ustedes, por los de la odisea y por todos los que no me conocen personalmente. Se lo digo a ustedes para que todos se animen y unidos íntimamente en el amor, puedan alcanzar en toda su riqueza el reconocimiento pleno y perfecto del designio secreto de Dios, que es Cristo en el cual están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios es nuestra salvación y nuestra gloria. Dios es nuestra salvación y nuestra gloria. Solo Dios es mi esperanza, mi confianza es el Señor, es mi baluarte y firmeza, es mi Dios y Salvador. Dios es nuestra salvación y nuestra gloria. De Dios viene mi salvación y mi gloria. Él es mi roca firme y mi refugio. Confía siempre en Él, pueblo mío, y desahoga tu corazón en su presencia, porque solo en Dios está nuestro refugio. Dios es nuestra salvación y nuestra gloria. Tu palabra creó la tierra, el mar, el cielo y la hierba. Tu palabra creó el amor, y lo dice a cada corazón. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado, Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los doctores y los fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado y tener así un motivo para acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada, levántate y colócate en medio. El hombre se levantó y se colocó en el medio. Entonces Jesús les dice, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella? Y después de recorrer con sus ojos a todos los aquí presentes, le dijo al hombre, extiende la mano. Él la extendió y quedó curado. Los doctores y los fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí lo que iban a hacer a Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Con el corazón abierto de par en par, vamos a acercarnos todos a Jesús para aprender el mensaje que Él quiere grabar en lo profundo de nuestro ser. Necesitamos colocarnos bajo la sombra divina del Espíritu Santo para que con su luz lo hagamos nuestro y con su presencia lo pongamos en práctica. En primer lugar, Jesús quiere poner de relieve que para Dios lo primero, lo principal, lo indiscutible es el ser humano que está por encima de la ley, por encima de las ceremonias y tradiciones por muy santas y gloriosas que puedan parecer. Y encuentra a Jesús, a un hombre que está con la mano paralizada y le dice tres cosas que las tenemos que asumir como un programa de vida apoyado siempre en la ayuda de la gracia de Dios, del Espíritu Santo. En primer lugar, le dice levántate aunque nos llame la atención muchos hombres y mujeres van con el esqueleto derecho pero están arrugados están en la rutina están torcidos están horizontalizados pasivos prácticamente ensayando la muerte. Jesús quiere que desde que nos levantamos de la cama tenemos que tener todo nuestro organismo personal no solamente el esqueleto sino el alma el corazón todo nuestro ser tiene que estar firme tiene que estar de pie que tarea tan hermosa y tan urgente tenemos que poner de relieve nuestra grandeza personal nuestra categoría divina luego Jesús aquel enfermo a cada uno de nosotros nos mira con inmenso cariño y nos pide nos manda colócate en el medio en el centro tú eres lo primero lo más valioso de tu vida esto que puede también parecernos pues sin sentido cuántos hombres y mujeres no están centrados están descentrados para ellos lo importante es el dinero el negocio el compromiso social el trabajo el quedar bien ante la opinión pública cuando no estamos centrados en Jesús en su amor pues tenemos que decir con humildad y con toda sinceridad estoy descentrado no puedo ser feliz porque estoy roto no estoy lo que dicen los psicólogos hoy unificado por dentro y luego le dice otra ordenación extiende la mano esta tarea que Jesús nos coloca a cada uno puede parecernos pues que no tiene sentido pero vaya que si lo tiene muchas personas tienen las manos neutralizadas las tienen colocadas en la espalda no quieren ni dar ni recibir a lo mejor quieren recibir pero es que tenemos dos manos una para dar y otra para recibir y tenemos que estar siempre muy conscientes de que todos somos ricos en algún aspecto y también somos pobres en algún otro aspecto tenemos que alargar la mano en primer lugar a Jesús que es el que lo hace primeramente con cada uno de nosotros y para entender esto pues no basta o basta que cada uno pues recuerde cuando su mamá y si no lo puede recordar lo puede visualizar con sus nietos o con otros niños de otras familias como la mamá pues cuando nos caíamos nos extendía su mano y nos levantábamos sintiéndonos los más felices del universo esto que hacía la mamá con cada uno de nosotros es lo que hace Jesús con usted que está escuchando con quien habla con cada ser humano hemos de caminar por la vida con las dos manos abiertas porque ahí está nuestra felicidad hemos de vivir abiertos a todos ofreciendo la mano amiga o fraternal a todos habrá quienes ni siquiera se digne en mirarnos pero será un motivo para que nosotros también nos renovemos en la decisión de seguir ofreciendo nuestras manos a cuantos las quieran aceptar y aprovechar y como estamos ya en vísperas de la gran solenidad de nuestra madre la virgen maría con ese título de coromoto hemos de tener siempre delante de nuestros ojos que la virgen maría vivía siempre de pie muy consciente de su categoría de mujer y vivía centrada porque Jesús era la vida de su vida era el corazón de toda su personalidad femenina y siempre vivió con las manos extendidas hacia todos en primer lugar hacia papadios cuando le pidió su colaboración para poder tener a Jesús como verdadero hombre en el mundo y siempre con los pastores con los reyes con todos ella ofrecía sus manos su buena voluntad su amor y sobre todo a Jesús y quisiera terminar que todos vivamos firmes llenos de confianza en Jesús por doble motivo primero porque nuestra querida Venezuela nació bajo la sombra de la santísima virgen maría ella nunca nos ha dejado ni nos dejará jamás pero hay otro motivo que tenemos que difundirlo ningún país del mundo tiene 120 años de consagración al santísimo sacramento dicen todos los santos que Jesús es supremamente detallista basta cualquier gesto por pequeño o insignificante que pueda parecernos de amor de confianza con él para que experimentemos su generosidad que rompe todas nuestras teorías y psicología y expectativas dichosos nosotros que vivimos una hora difícil tengamos bien claro estamos saliendo adelante estamos viendo la luz pero Jesús y la Virgen María tienen que ser la fuerza poderosa para seguir trabajando por construir una Venezuela mejor y sobre todo nunca nos olvidemos de la oración en familia es la fuerza más grande que tiene el ser humano y la debilidad de Dios así lo decía lo predicaba y lo vivía San Agustín posiblemente esta tremenda verdad que la oración es la fuerza del ser humano y la debilidad de Dios pues sería una verdad que aprendió de labios y sobre todo del corazón de su mamá Santa Mónica así que hermanos a seguir decididos con Jesús porque Jesús quiere más nuestro bien ahora en este mundo y sobre todo la salvación eterna inmensamente más que nosotros y porque queremos colocar en las manos de la Santísima Virgen María todas nuestras necesidades personales familiares y sobre todo porque queremos colocar en sus manos a nuestra querida Venezuela y la Iglesia Universal vamos a pedir para que el Espíritu Santo siempre nos llene de amor de alegría de esperanza roguemos al Señor para que cada día nos alimentemos con la palabra de Dios con la oración personal y familiar porque ahí está el secreto de nuestro crecimiento a todos los niveles roguemos al Señor por nuestro Padre el Papa Francisco que continuamente nos está pidiendo que oremos por él tiene muchísimas dificultades y muchos y poderosos enemigos que quieren acabar con él también vamos a encomendar en nuestra oración a nuestro Padre Benedicto 16 que se encuentra muy anciano muy delicado de salud a nuestro Obispo Mario Morontan al Señor Vladimir y a su familia roguemos al Señor por las vocaciones sacerdotales religiosas y misioneras para que tengamos muchas familias llenas de fe de amor de alegría al estilo de la de San José con María y Jesús de Nazaret roguemos al Señor por tantas personas que nos quieren que nos ayudan que nos facilitan la vida para que sea Jesús su premio ahora en esta vida y por toda la eternidad en el cielo roguemos al Señor roguemos finalmente colocando a nuestra querida Venezuela en las manos de la Virgen María convencidos de que ella como madre nunca nos va a abandonar sino siempre nos va a ayudar roguemos al Señor papá Dios todo te lo pedimos por Jesucristo tu hijo muy amado con el Espíritu Santo que sois un solo Dios y vivís por los siglos de los siglos el Señor nos ha reunido junto a Él el Señor nos ha invitado a estar con Él en su mesa la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón en su mesa hay amor la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón cuando Señor tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti sé que a mi lado estás te quedas junto a mí acoges mi vida y mi oración el Señor nos ha reunido junto a Él el Señor nos ha invitado a estar con Él en su mesa hay amor la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón en su mesa hay amor la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación bendito sea por siempre Señor oremos hermanos para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre amoroso y bueno el Señor retiva de tus manos contempla Señor el sacrificio que te presentamos en tu altar recordando a San Pedro Claver y del mismo modo que por estos santos misterios le diste a Él la gloria celestial concédenos también a nosotros tu Espíritu Santo para que creciendo en tu amor con Jesús seamos ofrenda agradable a ti y beneficio y salvación para todos por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario que te alaben que te bendigan y te den gracias Señor todas las criaturas del cielo y de la tierra porque al celebrar a San Pedro Claver que por amor a Jesús para servir a sus hermanos los hombres se consagró por entero a Él y por eso reconocemos tu providencia amorosa admirable que no cesa de llamar al hombre y a la mujer a la santidad primera para hacernos participar ya desde ahora de la vida celestial que gozaremos eternamente por Cristo tu Hijo muy amado Señor y hermano nuestro por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar santo santo es el Señor Dios del universo santo es el Señor lleno lleno de su gloria está el cielo y la tierra santo es el Señor bendito el que viene en su nombre oh sana en el cielo santo es el Señor santo es el Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haces esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues papá dios al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por todo el mundo con nuestro padre el papa francisco con nuestro obispo mario moronta y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por el amor acuérdate también de todos nuestros padres familiares amigos y bienhechores que se durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios y madre nuestra con san jose su queridísimo esposo a quien todos hemos de tenerle una especialísima devoción tenemos una deuda impagable de gratitud con él porque nos dio los tesoros más grandes y los más valiosos de todos al hijo de dios hecho hombre a la virgen maría nuestra madre los apóstoles san pedro claver cuya fiesta celebramos hoy y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos felices emocionados y agradecidos porque jesús nos quiere ver siempre de pie mostrando que somos su presencia su prolongación allí donde vivimos y trabajamos que quiere vernos centrados felices orgullosos de nuestra categoría divina y nos vea siempre al estilo de él que vamos por el mundo sembrando el amor y la alegría sin esperar nada sino solo queriendo parecernos a jesús por eso decimos todos con él padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda tribulación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no mires nuestros pecados mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz el amor la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de jesús el señor esté siempre con cada uno de ustedes nos damos con alegría el saludo de la paz cordero de la paz que quitas el pecado ten piedad ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado ten piedad ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado danos la paz danos la paz tu paz este es Jesús el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme dichoso el servidor dice Jesús a quien su Señor al regresar lo encuentre cumpliendo con su deber yo les aseguro que le confiará todos sus bienes hoy declaro tu majestad incomparable es tu santidad tú eres el hijo del Dios viviente mi salvador hoy declaro tu majestad incomparable es tu santidad tú eres el hijo del Dios viviente mi salvador tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente tu Jesús mi salvador te adoro a ti tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente tu Jesús mi salvador te adoro a ti te adoro a ti te adoro a ti hoy declaro tu majestad incomparable es tu santidad tú eres el hijo del Dios viviente mi salvador mi salvador mi salvador tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente tu Jesús mi salvador te adoro a ti tú eres el Cristo tu eres el hijo del Dios viviente Tú Jesús mi Salvador, te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti. Oremos. Oremos. Que podamos participar de tu banquete eterno en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. A todos les deseo un buen descanso reparador. Que vivamos siempre tan bonito, tan unidos a Jesús, tan llenos de su amor. Que todos nos admiren a nosotros y le alaben a Jesús por causa nuestra. Que esta bendición nos acompañe siempre. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Vayan y anuncien la buena noticia de Jesús Salvador. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía. Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén.